Cristian, siguiente ejercicio. Ahora dice, indica si los siguientes sustantivos son individuales o colectivos. Adelante. Juguete es individual. Calendario también es individual. Coro es colectivo. Piedra es individual. Pandilla es colectivo. Avión es individual. María es individual. Gato es individual. Libro es individual. Cuaderno es individual. Polmena es colectivo. Jardín es individual. Mesa es individual. Manada es colectivo. Bosque es individual. Hoy, acuérdate que lo hemos dado hoy. Y régimen es... Regimiento. Un regimiento. Hay muchos. Un regimiento de soldados. No sé lo que es. Muchos soldados. Solo ha fallado. Dice, ha sacado una nota de 9,38 porque hemos fallado aquí el bosque. ¿Por qué el bosque no es individual? Porque hay muchos. Muchos árboles, ¿verdad? Entonces sería colectivo. Muy bien. ¿Vale?